Hay vientito que soplás Las hojas del lugar Semillas sembrarán Y plantitas crecerán Tormenta, tormenta vendrán Tormenta, tormenta vendrán Tormenta, tormenta vendrán Y los frutos se volarán Y no te asustes crecerán Cuando encuentren su lugar Y el sol vuelva a salir En la tierra de mi jardín Tormenta, tormenta vendrán Tormenta, tormenta vendrán Tormenta, tormenta te irás Y todo renacerán Y todo renacerán Y no te asustes crecerán Cuando encuentren su lugar Y no te asustes crecerán Y no te asustes crecerán Y el sol vuelva a salir En la tierra de mi jardín Tormenta, tormenta vendrán 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 Gracias por ver el video